¡Oh gloria y marxismo! ¡Oh júbilo inmortal! El surco de dolores, el bien termina ya ¡Oh gloria y marxismo! ¡Oh gloria y marxismo! ¡Oh gloria y marxismo! El surco de dolores, el bien termina ya Se echó la horrible noche, la libertad sublime Derraban las auroras de su invencible luz La humanidad entera entre cadenas vive Comprenden las palabras del que murió en la cruz ¡Oh gloria y marxismo! ¡Oh gloria y marxismo! ¡Oh júbilo inmortal! El surco de dolores, el bien termina ya El bien termina ya ¡Oh gloria y marxismo! ¡Oh gloria y marxismo! ¡Oh gloria y marxismo! ¡Oh gloria y marxismo! El surco de dolores, el bien termina ya Bolívar cruza el hambre que riegan dos océanos espadas cual centellas fulguran el culín centauros indomables descienden a los llanos y empiezan a presentirse del oeto bello al fin ¡Oh, gloria inmansible! ¡Oh, jubilo inmortal! El surco de dolores el bien termina ya el bien termina ya ¡Oh, gloria inmansible! 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 con grembras rajas ¡Gracias! 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 ¡Saldado de Colombia! ¡La luz de vuestras almas! ¡Suscríbete por el oigo! ¡Soy de Boyacá! ¡Proyectarse en medio de espadas y banderas! ¡La hacienda de la patria siempre alucinará! ¡Saldado de Colombia! ¡Suscríbete por el oigo! 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 ¡Sus Música A Colombia la patria querida, vale nosotros a cual Dios la formó. Consagremos con alma querida, vida, sangre y lucha de amor. Consagremos con alma querida, vida, sangre y lucha de amor. Es cadete en maquina, que demanda lucha y vencer. Música Vivermente es por el reloj, que su orgullo no supo tener. Vivermente es por el reloj, que su orgullo no supo tener. Música A Colombia la patria querida, vale nosotros a cual Dios la formó. Consagremos con alma querida, vida, sangre y lucha de amor. Consagremos con alma querida, vida, sangre y lucha de amor. Música Música Consagremos con alma querida, vida, sangre y lucha de amor. Música 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 Música